Hola, buenas noches, obtenga la derivada de cada una de las siguientes funciones y tenemos y igual al seno de la tangente de 2x eso para el tema reglas de derivación vamos a usar que la derivada respecto de x del seno de u es igual al coseno de u por la derivada de u y también vamos a usar que la derivada respecto de x de la tangente de u es igual a la secante cuadrada de u por la derivada de u entonces tenemos y igual a seno de la tangente de 2x vamos a decir que u es tangente de 2x y la derivada de u sería 2 secante cuadrada de 2x ok, entonces y' sería igual al que la derivada de seno es coseno de u y esa es tangente de 2x por la derivada de u que fue 2 secante cuadrada de 2x y eso lo podemos escribir como 2 vamos a poner primero la secante secante cuadrada de 2x por el coseno de la tangente de 2x y esa es pues nuestra nuestra derivada pues espero sus likes, sus comentarios y su suscripción saludos, hasta pronto y bye bye suscríbanse y compartan, comente hasta pronto saludos, hasta pronto Gracias.